Sigue la tomadura de pelo del ave. Ahora va a venir la ministra para los túneles. Se va a meter por los túneles de pajares, en la variante de pajares. Y digo, sigue la comedia porque dice que no puede pasar de 180. Según la previsión, no ahora, cuando funcione ya regularmente. Yo he ido por el túnel de Guadarrama a 250. Con el albia, que no es este ave, que es entre más lento el albia, a 250 y más de una vez. Ahí lo pone, se ve, 250. Entonces, ¿por qué aquí no puede pasar de 180? Porque no es ave lo que van a poner. No es ave, es un engaño burdo. La prueba, insisto, es esa. Porque el albia, que es un tren inferior, va a 250 por Guadarrama y el ave de verdad, supuesto ave de verdad, va a ir a 180 por los pajares. Es más, la robla león, pues es un truco que hicieron el tiempo y no lo siga atrasado. Cortaron ahí, porque pase lo que pase, siempre tienen ahí un cortafuegos para impedir que haya ave hasta que les dé la gana. Imagínate, la robla león, lo que cuesta hacer. Bueno, pues va muy atrasado y tal. La variante ya dice en esto, que va a venir a administrar las pruebas, dice que pueden estar en pruebas dos años. Dos años en pruebas. Van para arriba, el tren con la ministra, para abajo. Es una tomadura de pelo. Y en todo caso, no va a pasar de por la de arena. O sea, decir que la ave a Asturias, hombre, había hasta la puerta de Asturias, pero no entra la ave en Asturias. O sea, es una tomadura de pelo. Claro, es una tomadura de pelo que llevamos con esto desde los principios de los 80, que ya tenía todo, Alejandro Rebollo lo tenía todo previsto. Llegó el PSOE y se acabó. ¿Por qué el PSOE paró todo, lo frenó y llevamos eso? Para 50 años. Ah, esa es la gran pregunta, que a ver quién se atreve a responderla. Hay unos cuantos que tenemos las claves, pero bueno, yo no soy un héroe, claro.